¿Qué onda gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Gamers Chronicles, yo soy Kefren y esta vez vamos a darles unos pequeños tips que les servirán muchísimo durante su aventura en The Legend of Zelda Breath of the Wild, ya sea para Wii U o para Nintendo Switch. Así que bueno, el primer tip que les daría es que guarden una relación entre la mejora a los corazones o la vida y a la barra de resistencia que es este circulito verde que están viendo ahí en la pantalla. Les recomiendo que conserven esta relación porque en verdad es muy útil, no se aloquen yéndose solamente a mejorar la vida o a mejorar la resistencia porque habrá enemigos que los exijan y créanme que si no tienen ya sea una buena vida o una buena cantidad de corazones van a sufrir bastante y van a estar muriendo una y otra vez. A pesar de que no todos los enemigos los tienes que enfrentar en un momento, hay otros enemigos que sí y créanme que es muy muy importante tanto mejorar la salud, porque hay enemigos que como digo te pueden matar de un golpe, hasta mejorar la resistencia. Ya sea para escalar montañas, para huir de los enemigos, también hay ciertos ataques que requieren que tengan cierto nivel de resistencia, así que en verdad les recomiendo que aumenten tanto la resistencia como el número de corazones. Si ven yo aquí en este momento tengo como que tengo cuatro mejoras de lo que es resistencia y cuatro mejoras de corazones además de los dos que he obtenido por las bestias divinas, así que en verdad guarden una relación eso les va a ayudar muy 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 este bueno mucho este más adelante no les va a ayudar bastante. El segundo tip que yo les doy es exploren, exploren todos y cada uno de los rincones de Hyrule o Hyrule como le dicen aquí, háganlo, van a ver que les es muy útil. Intenten no teletransportarse tanto, a menos de que si sean distancias muy muy grandes, de otra forma intenten no teletransportarse porque van a perderse de cosas bastante buenas, bastante interesantes, ya sean objetos, armas, rupias también podríamos encontrar ahí en el camino raro. El enemigo que nos deja rupias, pero si hay sobre todo los del clan Jiga nos dejan muchas rupias, así que bueno no muchas pero que alrededor de unas dos o tres rupias ya de diferente color. Así que lo que yo les recomiendo es exploren, pueden encontrar también animales, pueden encontrar algunos minerales, sobre todo en montañas hay muchas piedras que pueden utilizar y que son de gran valor ya sea como los rubíes o los zafiros que en verdad les van a ayudar bastante en su aventura. Y hablando de eso, el siguiente punto va muy ligado a esto que es ahorren, no gasten en cualquier cosa en el juego, en verdad créanme que al momento de buscar un equipo o de querer o necesitar un equipo nuevo, el no tener las rupias suficientes a veces sí es un poquito difícil. Y más considerando que en este celda no se consigue tan fácil o no se consiguen rupias tan fácil como en las celdas anteriores, pues el no gastar de forma inútil, ya sea comprando animales en las tiendas o vestimenta que tienen las mismas características de las que ya tenemos, pues en verdad es aguantarse un poquito hasta que veas un equipo que en verdad no consideres necesario. Yo por ejemplo ya tengo mi casa y bueno créanme que tuve que gastar bastante por ella y hay ciertas cosas que yo digo bueno por qué gasten esto, por eso ustedes no lo hagan, intenten ahorrar un poquillo y van a ver que les va a arredituar más adelante. Nuestro siguiente tip es habla con la gente, habla con todos los que puedas en verdad, ya sea el más mínimo personaje que veas parado a mitad del bosque o en medio del rancho o cualquier cosa, habla con todos. ¿Por qué? Porque es muy importante, con ellos obtienen las side quests o las misiones secundarias y además hay algunos que también te pueden digamos que aportar ya sea rupias, te pueden dar objetos, te pueden dar armas poderosas. Así que no dejes de hablar con ellos, también hay otros que te dan tips, sobre todo por ejemplo en el aspecto este de los recuerdos, hay un tipo que siempre te ayuda con las cosas, pero pues tienes que hablar con todos para que veas quién es. Y no dejes de hablar con nadie y además de que algunos si tienen alguna que otra historia que te va a llamar la atención. Y ya por último, el último tip que les doy, tómenlo con calma, este tip hará que disfruten el juego al máximo, no se centren solamente en la historia principal, no se centren en ver lo bonito que es la trama, sino centrense en ver, vean, vean todo lo bien hecho que es este juego, todas las actividades extra que tiene, tómenlo con tiempo, relájense, disfrútenlo, no lo jueguen a las carreras en verdad, no lo jueguen solamente para decir ya terminó un juego más. Es un juego que en verdad vale mucho, mucho la pena el disfrutarlo de un lado a otro, en verdad hay tantas cosas por hacer en este Zelda que creo que hasta muchísimas más de las que había en Metal Gear Solid, ¿no? Así que en verdad creo que es un gran juego, tómense su tiempo, no vayan a las carreras ni por competir con los amigos, ni por demostrar que son mejores gamers ni nada, simplemente disfruten el juego. Ese es el consejo que más les doy, el consejo que creo que es el más importante y que va a servirles a futuro para este juego, ¿no? Pero bueno, yo soy Kefren, espero que les hayan gustado estos pequeños tips que les doy, ya saben déjenme en sus comentarios lo que piensan, algún tip que me quieran dar, yo soy Kefren, nos vemos en la siguiente y... Play now. Play now.